Los azules, los azules de los mares Serías unos zapatitos del ala de mi sombrero Un fino muy flamenquito, que es muy flamenco Mi zapatero, te rezo unos zapatitos del ala de mi sombrero Que rezo en mi pasito, que es muy flamenco Mi zapatero, te rezo unos zapatitos del ala de mi sombrero Ay, malena mía, malena mía, malena mía Mi guitarra está cansada, cansadita del camino Cansadita del camino, mi guitarra está cansada Cansadita del camino, mi guitarra está cansada Cansadita del camino Cansadita del camino, mi callejita de cordón Son picones de vino, mi callejita de cordón Son picones de vino, mi callejita de cordón Con mi corte acero, yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Es porque te quiero, un broncillo Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela Que de hito me corto, que no me duela a pedirle a ti te verás, a ti no me quieres. Cuando salga la luna, yo voy a verte. Cuando salga la luna, yo voy a verte, cuando salga la luna, yo voy a verte. Cuando salga la luna, yo voy a verte, cuando salga la luna, yo voy a verte. Cuando salga la luna, yo voy a verte, cuando salga la luna, yo voy a verte. ¡Gracias!